Grupo Pascual lidera en nuestra comunidad la industria agroalimentaria con cuatro plantas, dos en Aranda de Duero y otras dos en la provincia de Segovia. Una empresa familiar que ha apostado por la calidad y por el equilibrio entre los agentes de la cadena de valor del sector lácteo. Además, esta empresa es la primera compradora de leche de Castiglielo. Este arraigo por la tierra ha hecho que esta saga familiar celebre sus primeros 50 años. Quiero hoy dar las gracias a Calidad Pascual, a la familia Pascual Gómez Cuétara y a todos sus colaboradores por haber apostado por Castilla y León y a través de Castilla y León por España como una tierra de oportunidad en la que es inteligente invertir, porque garantiza dos grandes fuerzas que al fin mejoran el mundo, el punto y el esfuerzo. Acompañando a la familia Pascual en esta celebración también han estado el presidente madrileño y los ministros Luis Planas y Reyes Maroto. Todos han querido destacar la figura de Tomás Pascual Sanz, el fundador de este grupo.